Bueno, pues te hemos seguido robando tiempo, te dejamos, ¿vale? Muchas gracias Jesús, muchas gracias Jairo, que nos han mostrado esa habitación que también Nacho os sigue sacando. Mientras tanto, Carlos, Jesús y Jairo, ¿qué tal? El dúo, ¿cómo es? Bien, bien. De comportamiento. Buenísimo, buenísimo, nada más. Alfaro pidió un compañero que tuviese el mismo tiempo disponible que él, es decir, que entrenase por la mañana y clase por la tarde, y pusimos a Jairo y la verdad es que son todos buenos, pero en especial ellos son muy buenos. Jesús tiene que ir a la universidad, pero calculo que en breve tendrán que bajar a comer todos, ¿no? Bajan todos a comer, si quieren vamos rápido a ver la siguiente, a ver qué nos encontramos y comentamos con algunos más, porque efectivamente tienen que comer y irse a clase ya. Pues acompáñenos, vamos a cambiar de habitación, ahora seguimos con más protagonistas. Estamos con Salvi. ¿Qué tal, Salvi? Buenas tardes. Salvi. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, pues lo vemos aquí, por cierto, deportista, deportista de todas, todas, viendo tenis también, ¿no? De todas, lo que más me gusta. ¿Qué deporte te gusta, además del fútbol? Hombre, casi todo. Me interesa el deporte, casi todo. Bueno, estás solo, ¿no? ¿Y tu compañero? Ah, estás en el segundo turno, nos venimos de turno en turno y a mí me va a tocar el primero y me va en el segundo. Vente conmigo, Salvi, para que también te puedan ver un poquito los tres espectadores de Sevilla Fútbol Club Televisión. Aquí vemos, por ejemplo, para que vean que no es nada impuesto por el club ni nada, que cada uno puede adornar el cuarto a su manera, por ejemplo, aquí vemos también esta enorme bandera de cabarón, que no sé si la has puesto tú o tu compañero. A mi compañero le gusta mucho y como es la de Cira, pues ahí la tiene. Le canta siempre y vamos que le encanta. Sería también para hablar con el compañero. Álvaro, precisamente, ¿verdad, Carlos? Hace un momento hemos estado en su habitación y hemos visto esa bandera de camarón. Si no era de Salvi, es de Álvaro. Es mía, es mía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. ¿Eres seguidor de camarón, me dice Salvi? Desde siempre. Dice que incluso le cantas. Todas las noches. Antes de dormir, ¿no? Antes de dormir, canto un poquito y ya me duermo tranquilo. Bueno, acabáis de llegar prácticamente a soltar los bultos y a comer, ¿no? Claro, ya acabamos de llegar y comemos y ya después hacemos las cosas de esta tarde. Bueno, pues vamos a dejar descansar a Álvaro y ahora lo vemos en el comedor. Gracias, Álvaro. Venga, gracias. Durante unos minutos nos hemos quedado solos. Están los chavales en su habitación, a punto de bajar para ir al comedor. Mientras tanto, nos vamos a acercar aquí a la recepción para que nos cuenten un poquito esa relación como es con los chavales. Nos acercamos aquí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carmen García. Carmen, hemos visto cómo hace tan solo unos instantes llegaban todos los chavales, se mostraban todos aquí. Háblanos un poquito de ellos. ¿Cómo son? Pues la verdad es que son chicos súper respetuosos, ¿sabes? También está Carlos, el responsable con ellos, que es un poco el que les indica también el comportamiento. Aunque son chicos muy jóvenes, ¿sabes? Están bastante acostumbrados a vivir aquí solos y, bueno, ellos la verdad es que se comportan bastante bien con nosotros y con todo el personal de aquí del CAR. Carlos nos hablaba desde dentro del Sevilla, pero tú que tus niños, por así decirlo, son todos, no solo los del Sevilla. ¿La relación entre ellos cómo es? Es muy buena. Es muy buena con nosotros. Se portan muy bien. También hay una relación de cariño porque ellos llevan, algunos llevan bastante tiempo, ¿sabes? Casi dos años aquí y, bueno, la verdad es que muy bien. ¿Sabes? Son chavales y en algunos momentos hay que decirles, oye, que no, ¿sabes? O que esto... Porque eres un poco su figura familiar aquí. Ellos están todos los días aquí y, bueno, pero muy bien. Se portan muy bien y para mí son uno de los favoritos, ¿eh? Muchas gracias, Carmen. A ustedes. Bueno, pues es Carmen, ya lo ven. Contento, como ya nos decía Carlos, no es que hable desde el corazón de que sean también sus chavales. Nosotros vamos a seguir pendientes, está a punto de bajar los chavales, pero también vamos a hablar con esa persona que nos hablaba Carlos, con una de ellas, porque son dos, pero por la mañana es Antonio el que se encarga de llevar, de traer, de estar para arriba y para abajo con los chavales. Vamos a buscarlo y hablamos también con él. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues Antonio es una de las dos personas, como decíamos anteriormente, que también pasa su ratito con los chavales, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo soy el encargado de trasladarlo a los entrenamientos y también otro compañero mío que tengo que que se dedica los fines de semana a trasladarlo a los terrenos de juego donde tienen que disputar los partidos. Pero prácticamente lo que es todo la mañana y parte de la tarde, el encargado de tratar con ellos y llevarlos a entrenar suyo. Permítame la expresión, pero ¿se la lían mucho cuando los lleva a los traes? Sí, de vez en cuando hay alborotos. Hay alborotos, pero bueno, el comportamiento es correcto y adecuado en todo momento. No hay ningún problema serio así. Y lo que le gusta es siempre ir con la música altita. Eso también le quería preguntar, por los gustos personales, ¿se ponen de acuerdo en algún tipo de música? Por regla general, el que va a mi lado es el que decide qué cadena sintoniza. ¿Qué hace de DJ? DJ, sí, sí, sí. A mí me da prácticamente igual, que ellos vayan a gusto y ellos vayan bien, me da igual lo que pongan. Entonces el que va a mi lado, que siempre varía, no siempre es el mismo, entonces él pone lo que más o menos le gusta a todo el mundo. ¿Cómo son ellos? ¿Cuáles son sus gustos de lo que ha podido saber hasta ahora? A ellos les gustan mucho los guisos, las pastas, la ensalada y la carne sobre todo. Bueno, pues nos vamos a acercar para seguir hablando, para no molestar mucho, están como ven comiendo por ahí algunos que ya han terminado. Entonces nos vamos a acercar también para que nos hablen un poquito. Por ejemplo, tenemos aquí a Julián. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Julián, que, bueno, entre comillas se puede decir que ya es casi un asiduo en los medios del Sevilla, ¿verdad, Julián? ¿Cómo, cómo? Que digo que ya prácticamente casi, casi que eres un asiduo en los medios del Sevilla. También le recordamos, por ejemplo, un reportaje en el periódico también, ¿no? Sí, ya llevo aquí, este es mi cuarto año y de momento sigue bien la cosa. Eres como un veterano, podemos decir así, del CAR, ¿no? Del CAR, sí, de los más vetados. ¿Cómo va todo por aquí? Pues muy bien. Bueno, aquí estamos comiendo como cada día y nada. Del entrenamiento. Ahora mismo, momentos de relax, ¿no? Porque, como quien dice, acabáis de llegar hace un ratito del entrenamiento y un poquito de tranquilidad antes de seguir con el día, ¿no? Sí, sí, ahora es nuestro rato de ocio. ¿Qué hacéis ahora? Acabáis de terminar de comer, sois los primeros en terminar. En un día a día, ¿qué hacéis por la tarde ahora? Pues ahora, después de la comida, nos subimos, vemos reportes y la gente va al colegio, o toda la gente se queda rechando la siesta, y diferentes cosas cada vez. Nos acercamos más a saltarle un poquito aquí, Isco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues Isco, que es el último que llega al comedor, aquí todo es muy rápido, todo, ¿no? Llego del entrenamiento, como y sigo, ¿no? Comemos ahora y después dormimos la siesta en rato y para el colegio. Bueno, pues, ¿a qué hora te vas al colegio? A las cuatro, pues, de aquí que llegamos al centro y todo, pues, hay un buen caminito. Un día muy ajetreado para una persona, que además es tu cumpleaños, ¿no, Isco? Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues, nosotros vamos a ir finalizando con Isco, porque además que tiene la bandeja servida, es que se la va a enfriar, tampoco pretendemos eso, pero antes de todo eso, Sevilla Fútbol Club Televisión, con la inestimable colaboración de todos los compañeros de Isco, queremos finalizar este reportaje mandándole ese pequeño regalito al alcance de nuestra mano para que Isco, bueno, pues, cuente como anécdota este día tan especial. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz!